Hola, queridos amigos, es un placer saludarles y darles la bienvenida a una nueva emisión de Tu Derecho. Me imagino que hay algunas personas que están relacionadas con el término de régimen fiscal, porque trabajan de manera freelance, tienen un negocio o un emprendimiento, pero vemos personas que no sabemos de qué se trata o qué implica. Hoy vamos a hablar acerca de las obligaciones fiscales, los contribuyentes, cuáles son las obligaciones de estos, el pago de los impuestos, en qué ocasiones se paga, en qué ocasiones no. Y para esto hemos traído un invitado muy especial que más adelante se los voy a presentar. Así que no se vayan y sean muy bienvenidos. Amigos, bienvenidos entonces al programa de hoy. Vamos a empezar de lleno con el tema. El día de hoy nos acompaña el licenciado en Derecho, Edgar Versaín. Está dispuesto a responder a nuestras preguntas. Bienvenido, licenciado. Un placer, Laura. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted por invitarme. Vamos a entrar entonces en temas. ¿Qué serían las obligaciones fiscales? Dentro de este tema, ¿qué papel juegan los contribuyentes? ¿Quiénes serían esos contribuyentes y cuáles son sus responsabilidades fiscales? La obligación fiscal es una relación de tinte jurídico por el cual un sujeto al que se le llama activo, que es el Estado, tiene derecho a una prestación por parte de un sujeto llamado pasivo. Eso es una obligación fiscal. Todo en el marco de la legislación de la materia, que es la materia fiscal o tributaria. ¿Qué es un sujeto pasivo? Un sujeto pasivo es el contribuyente, precisamente. Es decir, es aquella persona que debe hacer lo que el Estado le pide, ya sea que pague algo o que entregue algo, que realice algo a favor del Estado o que permita que el Estado realice algo respecto de su persona o de su patrimonio. Ok, ¿como por ejemplo? Por ejemplo, el pagar sería el pago de un impuesto o de una contribución, que es el término correcto, que aquí son cuatro los tipos de contribuciones, pero la más común, la que todos pagamos son los impuestos. Ejemplo, el impuesto de la renta, el IVA, que todos los pagamos. A todos, no nos gusta, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Sí, y entonces, este sujeto es el contribuyente, precisamente. El sujeto pasivo es el contribuyente. ¿Y esa sería una de sus obligaciones fiscales? Por ejemplo, el pago del impuesto. Exactamente. ¿Qué otra? Son muchas. En la teoría tributaria se dice que hay dos tipos de obligaciones, por decirlo así, o de responsabilidades. Las formales, que son hacer, no hacer o permitir, que tiene que ver con esto de que presento algo, doy algo, realizo algo, y las de pago, es entrego algo propiamente, es decir, pago mis contribuciones. Entonces decimos, hay unas que puede ser, hacer, presentar una declaración informativa, que realicé algo, que hice algo. ¿Qué tipo de algo? Ejemplo, una informativa de todos mis proveedores, de todos mis clientes, de si importé mercancías o no importé mercancías, o cuándo las importé, o qué régimen usé para importar. Nada más si estoy informando. Ok. No estoy pagando nada. ¿Es solamente informar? Solo informar. Ok. Y la otra es la de pago, que es, diríamos, la que nos duele. La que no duele. Donde tienes que hacer una declaración y pagar lo que te toque de acuerdo a una mecánica determinativa. Es decir, normalmente es un cálculo aritmético, no sumas estas multiplicaciones y entre ellas la cantidad que te corresponda. Actualmente el sistema mexicano, todo se paga por internet. Todo es por internet. Sí, más sencillo, más fácil. Y en algunos países todavía se permite el efectivo. El efectivo. Hace rato que desapareció. Excelente, licenciado. Muchas gracias. Vamos a seguir aquí en contacto con el licenciado para seguir respondiendo otras preguntas. Así que no se alejen, amigos. Ya regresamos. Nuestros usuarios de Facebook siempre están en constante comunicación con nosotros para presentar sus dudas. Y en esta ocasión, Javier León pregunta, ¿qué diferencia existe entre la firma electrónica y la e.firma? Nuestro licenciado Uriel Suárez ha contestado, no existe diferencia alguna, solamente cambio de nombre. Ahora la firma electrónica se llama e.firma. También puedes comunicarte con nosotros al teléfono 826-263-0900 extensión 2052 a la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos. Bien, amigos, gracias por seguir con nosotros y vamos a continuar con el tema tan interesante que estamos hablando hoy con el licenciado Versaín. Cuéntenos, licenciado, ¿qué se conoce, cómo y cuáles serían los regímenes fiscales? Bueno, esto varía en función de los impuestos propiamente. ¿Por qué? Bueno, esencialmente son dos regímenes genéricos, el de personas físicas y el de personas morales. Y aquí se abren en distintas posiciones. Las personas físicas tienen nueve capítulos y cada capítulo es un régimen fiscal, por decirlo de esa forma. Ok. Y algunos incluso se subdividen a la vez. El primer régimen fiscal de una persona física son salarios, el segundo son actividades empresariales y profesionales. Entonces, ahí ya hablamos de dos, o sea, que se subdivide. Y en el de actividades empresariales está el régimen general y el régimen de incorporación fiscal, que es un régimen de facilidades donde se pagan todos los impuestos. Luego tenemos arrendamientos, enajenación de bienes, hasta uno, que es el noveno, que es otros ingresos. Es decir, cualquier cosa que no haya caído en los demás, ahí cae. Ahí cae todo, ¿no? Es el gran resumidor. Y están las personas morales, que tienen un régimen general para todas las personas, un régimen para las grandes compañías, un régimen para el sistema financiero y hay un régimen que tiene que ver con ciertas facilidades del sector primario, que es agricultura, ganadería, silvicultura, pesca. Esos serían a grosso modo los regímenes fiscal. A grosso modo. Bien. Y como contribuyente, ¿cuáles son los impuestos que yo debería pagar? Esencialmente en México hay dos impuestos importantes, que es el impuesto sobre la renta, que graba los ingresos. Se puede decir que graba las ganancias porque en algunas ocasiones te permite deducir o disminuir los costos o los gastos hechos para obtener los ingresos. Ese lo cubre casi todo el mundo y está el impuesto al valor agregado, que es un impuesto en directo o un impuesto al consumo. Si tú compras algo, recibes un servicio, pagas un impuesto extra. La tasa general de ese impuesto es del 16%. Ok. Y hay otro impuesto que es un impuesto que pagan ciertos productos y ciertos bienes, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, y es específicamente, o lo más importante tiene que ver con el consumo de alcohol, con el consumo de tabaco, algunos con telecomunicaciones, con productos de alta graduación de carbohidratos. Ese es un impuesto para ciertos sectores de la producción o de los servicios. No todo el mundo lo paga, aunque todo el mundo que consuma lo paga, pero no el productor. Esos serían los tres grandes y obviamente los impuestos de comercio exterior, que con los tratados de libre comercio cada vez se pagan menos, los impuestos aduaneros. Ok. En el caso, un caso hipotético o que se da en realidad, que un contribuyente tenga dos o más patrones, ¿quién declararía? ¿El contribuyente o las empresas? Pero esta pregunta me la va a responder en el siguiente segmento, porque ya vamos a volver enseguida. Gracias. 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 excepcional. Gracias. 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 Entonces, puede ser fácil. Es más sencillo ahora. O puedes ir con un contador que te asesore en qué sí o qué no, sobre todo cuando tienes actividades de régimen de actividades empresariales donde tienes que ver qué deduces, qué no deduces, cómo deduces, cuánto deduces, porque a veces todo un gasto no disminuyes todo el gasto, sino solo una parte o una proporción. Entonces, entonces, tienes que estar siempre al pendiente en tiempo y en tiempo y en tiempo de tus obligaciones fiscales para evitar todos estos problemas de multas, de requerimientos y bueno, hasta de una posible prisión. Excelente. Bueno, vamos a tener esto en cuenta. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, Laura. Y haber dado toda esta información para nosotros. Muchas gracias. Nuestros amigos televidentes, nos despedimos de ustedes de este programa, pero antes de hacerlo, queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestra página de Facebook para poder obtener, si es su deseo, alguna asesoría directa con los abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos. Estamos a sus órdenes para responder sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente y nos vemos en un próximo programa de Tu Derecho. ¡Gracias!